De las más de 10.000 unidades de negocio que hay en el Centro Histórico, solamente 300 comerciantes pudieron acceder a los apoyos de 10.000 pesos que otorgó el Ayuntamiento de Puebla. Esto lo aseguró el regidor Edson Cortés Contreras, quien exhortó al gobierno municipal a implementar programas accesibles para los pequeños y medianos comercios.